Hola, ¿qué tal amigos de Retrologando? Te encuentras en uno de esos vídeos que estamos dedicando al fomento de la lectura, por lo menos a nuestra pequeña aportación y sobre todo como homenaje y también para celebrar el día del libro que será el 23 de abril. Es verdad que esto se puede ver en cualquier momento, pero lo cierto es que nuestro presente nos encontramos confinados por la alerta sanitaria que desgraciadamente está azotando, bueno, no solamente nuestro país, sino prácticamente el planeta entero, el COVID-19, el coronavirus, del cual esperamos salir pronto. Como nos ha pillado en casa, y nunca mejor dicho, y creo que un libro puede ser una de las mejores compañías que podemos tener para no salir, para intentar estar a gusto, para intentar pasar un rato agradable, ya no solamente porque nos tengamos que quedar dentro, porque tengamos que permanecer en nuestros domicilios, sino sencillamente para desarrollar nuestra imaginación. Así que, muchas gracias de corazón a todos, y comenzamos con el vídeo. Hola, continuando esta semana magnífica, aprovechando el Día Mundial del Libro, vamos a asistir a la lectura plural, multivocal, de un relato de Emilio Carrere, magnífico. Emilio Carrere es uno de los representantes básimos de la bohemia española, de principios del siglo XX y finales del XIX, como Pedro Barrantes, como Alejandro Saba, o como Ciro Bayo, por citar alguno. Y en el caso de Emilio Carrere, donde percibimos un gusto por el tremendismo, por lo maldito, del modernismo decadentista, ¿verdad? Con influencia francesa, a él le interesaba mucho el ocultismo, las cuestiones extranormales, paranormales, supranormales, como se quiera llamar, de los brujos, de los muertos vivientes, de los monstruos y de estas cosas, de las maldiciones, y en varias de sus publicaciones, pues así lo demostró. En el rato que hemos elegido, lo que vio la reina de Francia, aquí tengo una edición que está incluida en Los muertos huelen mal, de Valdemar, y aquí en esta, El diablo de los ojos verdes, salto de página editorial, en los dos libros está, tanto el uno como el otro, está el mismo cuento, no necesito la traducción porque es del mismo autor, donde asistimos a un fenómeno que, por ejemplo, Alejandro Dumas ya había tratado en el inicio de El collar de la reina, y una escena paralela muy semejante a esta, protagonizada por Cagliostro, pero que aquí vemos la versión particular de Carrere, que está muy bien. Fue, en aquella época, docta y galante, enciclopedista y supersticiosa, en el último tercio del siglo XVIII, cuando llegó a París el médico austriaco Antonio Mesmer. A pesar de los fuertes y luminosos sarcasmos de Voltaire contra las prácticas supersticiosas, el pueblo amaba lo maravilloso, creía en vuelos de brujas satánicas, en la ciencia misteriosa de los saludadores y en el poder del mal de ojo de los hechiceros. La academia francesa era racionalista y atea, y mientras preparaba la formidable revolución ideológica, la muchedumbre acudía a la tumba del diácono de París, muerto en olor de santidad. Tomaba tierra de la fosa, la mezclaba con vino y se la bebía. Bebedizo, que tenía el poder de arrojar a los demonios del cuerpo. A pesar del helenismo de País de Abanico que triunfaba en los jardines de Versalles, todo el pueblo vivía espiritualmente en plena taumaturgia. Los clérigos no daban paz al hisopo ni al exorcismo. Los embrujamientos de Carlos II de España habían pasado los Pirineos. Se encendían hogueras para los sortilegios, porque el Parlamento de París también gustaba de los torrenos de bruja, como nuestra santa Inquisición. En este estado de cosas llegó Antonio Mesmer a París, con su nueva teoría del magnetismo animal. En realidad, Mesmer no aportaba nada nuevo. Agustín Paracelso, en el siglo XV, opinaba también que la fuerza de la vida proviene de los astros y que existe una corriente fluídica entre las estrellas y los hombres. Creía en la eficacia de los talismanes y de los ungüentos magnéticos. Como se ve, esta teoría de las relaciones interplanetarias no es más que una consecuencia de la astrología de los caldeos. Mística corriente que duró toda la Edad Media y hasta fines del siglo XVII, en que algunos príncipes tenían astrólogos de cámara para que descifrasen sus horóscopos y las influencias que tenían que temer de los cuartos de la luna y del anillo de Saturno. Mesmer fue un nuevo apóstol del fluido magnético que enlaza a los hombres con los astros. Él se creía dotado de ese fluido imponderable y por su influjo curaba todas las enfermedades. Muy pronto consiguió hacer una gran fortuna. Todas las damas que componían pastorelas galantes en el trianón acudieron a la cubeta de Mesmer. Abates madrigalistas y caballeros almedonados de peluquín y de casaca se sintieron enfermos y fueron a casa del médico lujo, a pesar de los informes contrarios a las prácticas magnéticas firmados por la Academia de las Ciencias y por la Facultad de Medicina que aseguraban que Mesmer era un loco o un embaucador. Al atardecer de un día de otoño, una dorada carroza se detuvo a la puerta del médico misterioso. Una bella damita, seguida de otra dama y un caballero, se apearon de la carroza. Era la Venus austriaca, la reina María Antonieta de Francia. En un gran salón esperaba la flor de la femenina nobleza. La casa de Mesmer era otra fiesta en aquella época de fiestas, un entretenimiento exquisitamente misterioso y escalofriante. El calofrío de lo supersticioso era una abuluctosidad para las gentiles cigulinas de cabellera empolvada. Se entregaban al misterio como a un amante inefable que sabía hacer vibrar las cuerdas de su histerismo elegante y decadente. La imprevista llegada de la reina dio una gran solemnidad a aquella tarde taumatúrgica. Hubo un amable cruz de sedas como en un ceremonioso paso de pagana. Las risas desgranaron sus escalas de oro como los simulacros mitológicos de los jardines versallescos. Una fugaz risa pagana volaba en aquella litúrgica capilla de la magia, donde todo era tinegrosamente teatral. Mesmer besó la punta de los dedos de la divina y trágica reina de Francia. María Antonieta presentó a Mesmer a sus acompañantes. La duquesa de Garmon, el conte Caliostro el Brujo, exclamó con una sonrisa que en vano quería ser volteriana, señalando a un caballero pálido y moreno con los ojos como dos llamas de alucinación. Mesmer contempló al mago Caliostro que se acordaba de todas sus existencias anteriores. Sin embargo, no le causó asombro a aquel extraño personaje porque en aquel tiempo era de mal tono asombrarse de nada. María Antonieta mostraba su impaciencia por conocer el misterio de la cubeta de Mesmer. Se hizo un hondo silencio en el que todos sintieron una vaga inquietud. Zumbaba el viento en las vidrieras como el aletazo de un pájaro de agolería. Antonio Mesmer se sentó al clavicordio porque la música atrae a los buenos espíritus del espacio. Las resonancias hondas y litúrgicas esparcían una solemnidad religiosa en el ambiente. La cubeta estaba colocada en el centro del salón, en una cubeta de madera negra de gran tamaño. En el interior, a manera de radios convergentes, había muchas botellas de agua magnetizada por Mesmer, en varias filas, unas sobre otras. La cubeta estaba llena de agua de color glauco, preparada con unas limaduras de hierro, vidrio machacado, escorias de ulla y arena. De la cubeta partían muchas varillas de metal, a cuyo remate había una cuerda que rodeaba la cubeta. Sobre la maroma extendían las manos los enfermos y los practicantes del ocultismo, poniendo en contacto los pulgares con las piernas y los pies unidos, formando la cadena magnética. Al cabo de unos minutos, Mesmer encargó a otro músico, un viejo organista de convento, que continuara el concierto y él se acercó al grupo de los enfermos con una varita mágica en la mano. Era una varita imantada, de vidrio, que es el mejor conductor del fluido. Apenas el médico brujo tocó la cubeta con la varita mágica, comenzaron las convulsiones. Cuatro madamas cayeron en una encantadora crisis con los ojos en éxtasis, desgranando la locura de su risa perlada. Cuando las contorsiones y los espasmos se acentuaban y los lazos y las sedas caían, dejando ver zonas de deliciosa carnación, Mesmer atraía a las poseídas hacia el infierno de las convulsiones por la virtud de sus pases magnéticos. Era este infierno un gabinete, guateado de raso negro, para amortiguar el choque de los cuerpos convulsionados por los retorcimientos histéricos. En aquel cuarto solo penetraba Mesmer, que seguía las crisis con toques de varita y envolviendo a las enfermas con el fluido de sus ojos de fascinación. La señora llamaba en aquel lugar, no se sabe por qué íntimos y misteriosos motivos, la delicia de las damas. Cuando al cabo de un rato volvió a Mesmer del deliciosa infierno de las convulsiones, había una gran exaltación entre los que circundaban la misteriosa cubeta. María Antonieta estaba pálida como los mármoles paganos de sus jardines reales. Exhalaba a sollozos entrecortados y tenía los ojos espantados y fijos en el agua glauca que llenaba la cubeta. Sus manos, engarfiadas, se tendían hacia adelante. —¿Qué veis, señora? —preguntó Mesmer fríamente. La reina respondió con una voz de suspiro que parecía un eco muy lejano. —El agua turbia surge en muchas caras que me amenazan. Son mendigos, ladrones, y llevan picas en las manos. Ahora los veo mejor. Hay muchos, muchos. Está llena la calle de gentes patibularias que se dirigen a Versalles. Seguid, majestad. Una plaza muy grande. El cielo está gris y torvo. En una carreta van muchas mujeres casi desnudas, con las manos a la espalda. ¡Por favor, Dios mío! ¿Qué hacen con la duquesa de Gramón? ¡Va llorando en esa trágica carreta! La duquesa de Gramón era una dama racionalista y volteriana, que no creía en alucinaciones. —¿Veis, señora, que me llevan en una carreta? Y con el pelo suelto, rogad a esos ayones que me permitan aguardar a mi peluquero para que me empolve la cabellera. La amable fanfarronería cayó en un silencio glacial. —¡Vuestro peluquero será esta vez el verdugo! —sollozó María Antonieta. Sobre el rostro pálido de la reina, el mago cagliostro clavaba sus pupilas de fascinación. La duquesa de Montmorency, el señor Condorcet, está muerto en una calle solitaria. Una muchedumbre feroz se apiña en la plaza. Caen cabezas ensangrentadas, muchas cabezas espantables, con los ojos abiertos, que pronuncian palabras enigmáticas al caer en el lúgubre cestillo. La muchedumbre ebria de sangre corre a las tuyerías. ¡Cuántos rostros conocidos! ¡Y la flor de la nobleza francesa! ¡Todos los que ayer estaban en los salones de baile! Estaba rígida y helada. Parecía una Venus de mármol, la rubia Venus austríaca. Subitamente lanzó un alarido. ¡El rey! ¡También el rey! Su cabeza rueda, rebotando sobre el tablado. ¿Qué es esto? Me veo yo misma. Parece que voy flotando en un mar de sangre. Veo mi garganta con una línea roja como una cinta de carmín. ¡Jesús, Jesús! Y la reina de Francia cayó en una espantosa convulsión epiléctica. ¿Qué habrá visto la señora? Exclamó la de Grandmont. ¿De qué cinta roja hablaba? Cagliostro sonreía enigmático. ¿Ya lo habéis oído? Una preciosa corbata color sangre que le tenía su cuello de diosa. La cubeta de Mesbert. Ha sido galante con la reina de Francia. Aquel misterioso Cagliostro que se acordaba de las vidas anteriores y que sabía leer el futuro, quizá vio que la cinta roja que se adornaba la garganta de la reina era la corbata trágica y sangrienta de Maese Guillotín. Era una galantería retórica, vergusto de la época. Muy bien, magnífico, magnífico, una maravilla a mí. Me encanta esta lectura, me gusta mucho el cuento, pero la lectura soberbia. En ellas han intervenido Genís Campillo, Inma de los Santos, Rubén Carvallés, Carmen Morilla, Enrique Sierra, Alfredo Carrión, Emilio Arias, Ana Ibañez, Antonio Navajas, Rafael Gordo.